Una noche de terror vivió una familia cuando un grupo de ladrones burló las cámaras de seguridad, la cerca eléctrica e ingresó a su apartamento en horas de la madrugada del pasado viernes. A las 3.06 de la AM del viernes 6 de noviembre la cámara de seguridad capta a un hombre en el área social del segundo nivel de la Torre Mineri 17 en el ensanche Naco. Pocos segundos después aparece otro hombre, ambos con las caras cubiertas. Durante unos 3 minutos los ladrones parecen buscar vías de acceso hacia los apartamentos. Uno de ellos se sube en una de las mesas y luego coloca una silla y logra subir al apartamento del tercer nivel donde reside Eduardo junto su esposa y cuatro hijos. A través de una ventana del comedor los intrusos penetran al apartamento. Esa noche la puerta que conduce a las habitaciones se quedó sin pestillo. En medio de la oscuridad el hombre le tenía un cuchillo en el cuello a Eduardo y el otro uno a su esposa. Ambos aseguran mantener la calma. Sus cuatro hijos dormían a pocos metros. Eduardo les pide no hacer ruido. En ese momento, Eduardo dice se aferró a Dios. Luego de unos 25 minutos que Eduardo y su esposa estuvieron sometidos, el panorama da un giro. Veo la presencia de mi hijo, de 8 años, quien se levanta. Ahí asegura se da cuenta que solo hay dos ladrones en su casa. Dios mío, ¿qué hago? Veo el ladrón, veo al niño y lo que inventé fue un juego y le digo a mi hijo. Es un juego estamos jugando. Ellos son mis amigos, dijo Eduardo. Para Eduardo mantener su hijo en calma era lo más importante. Durante los próximos 20 minutos, Eduardo siguió el ejemplo de la película italiana La vida es bella y transformó el drama en una comedia que él mismo narraba a su hijo mientras los ladrones recolectaban dinero y bienes de valor. Antes de irse, los ladrones amarran a la pareja y lanzaron una amenaza. Eduardo y su esposa lograron convencerlos de que su hijo se quedaba con ellos. En ese momento, a las 3.55 baja el primer ladrón con el botín del robo y luego el otro. En segundos, limpian la escena y colocan todo en su lugar y se tiran por el balcón hacia la calle Fabio Mota. El terror que vivió esta familia se prolongó durante 43 minutos sin que la seguridad del edificio ni el destacamento de la Policía Nacional que está a solo metros de su casa se percataran del asalto a mano armada. Hasta este viernes, las autoridades no habían dado con los miembros de la banda. A las 3 y 6 de la mañana del viernes 6 de noviembre, la Cámara de Seguridad capta un hombre en el área social del segundo nivel de la Torre Mineri 17 en el Ensanchenaco. Pocos segundos después aparece otro hombre, ambos con las caras cubiertas. Durante unos tres minutos, los ladrones parecen buscar vías de acceso hacia los apartamentos. Uno de ellos se sube en una de las mesas y luego coloca una silla y logra subir al apartamento del tercer nivel donde reside Eduardo junto a su esposa y cuatro hijos. En ese momento tenemos el sueño profundo como la mayoría de todos los que vivimos en este país. Ellos logran ingresar. A través de una ventana del comedor, los intrusos penetran el apartamento. Siento un golpe en la frente. Estoy acostumbrado a que eso suceda porque generalmente a esa hora mis hijos se van pasando y se quieren dormir con uno. Cuando abro los ojos veo que no es un hijo mío y veo una persona de test muy oscura, con un acento no dominicano, y me dice que no está el arma. Yo sigo pensando que estoy soñando y cuando veo fijamente ya me doy cuenta que no es así. ¿Dónde estamos? En medio de la oscuridad, el hombre le tenía un cuchillo en el cuello a Eduardo y el otro, uno a su esposa. Mi esposa baja de la cama, se arrodilla y le dice, no somos violentos, somos gente buena, no tenemos pistola, llévate todo lo que tengas que llevar. Ambos aseguran mantienen la calma. Sus cuatro hijos dormían a pocos metros. En ese momento se acerca la persona y me habla en el oído y me dice, si tú haces todo lo que yo te digo, tus hijos van a estar bien. Ya ellos están con mi compañero, están controlados, y ahora tú haces lo que yo te diga. Y no pasará nada. Yo sí me sentí ya sometido, neutralizado. Al saber que mis hijos estaban retenidos con alguien, no hay nada que buscar. Luego de unos 25 minutos que Eduardo y su esposa estuvieron sometidos, el panorama da un giro. Veo la presencia de mi hijo. Uno de mis hijos de ocho años se levanta. Ahí asegura, se da cuenta que solo hay dos ladrones en su casa. Dios mío, ¿qué hago? Yo veo al ladrón, veo al niño y lo que me viene a la mente es un juego. Y le digo a mi hijo, es un juego. Estamos jugando. Ellos son mis amigos. El ladrón se me queda viendo y le digo, ¿verdad que tú eres mi amigo? Puñito. Para Eduardo mantener su hijo en calma era lo más importante. Durante los próximos 20 minutos, Eduardo siguió el ejemplo de la película italiana La vida es bella y transformó el drama en una comedia que él mismo narraba a su hijo. Mientras los ladrones recolectaban dinero y bienes de valor, antes de irse, los ladrones amarran a la pareja y lanzan una amenaza. Y le dicen a mi hijo, tú te vienes conmigo. El corazón sí me va a salir. Eduardo y su esposa logran convencerlos de que su hijo se quedaba con ellos. El ladrón se me acerca y me habla en el oído y me dice, si tú haces, el niño se va a quedar. Si tú haces todo lo que yo te digo, no va a pasar nada. Ni a ti ni a tus hijos. Nosotros nos vamos a ir. En ese momento, a las 3 y 55 de la mañana, baja el primer ladrón con el botín del robo y luego el otro. En segundos limpian la escena y colocan todo en su lugar. Y se tiran por el balcón hacia la calle Fabio Mota.